¡Esto es Combate! Arranca la semana, arranca Combate y arranca con una eliminación, Fierita. Están de la mano hoy uno de ellos dos. Se despide de Combate. Es duro decirlo, es raro decirlo. Son dos participantes muy queridos y que se quieren mucho entre sí. Sí, y encima el equipo rojo estaba teniendo un buen pasar. Estaba ganando. Una racha larga. Y finalmente el verde la da vuelta, mete tres rojos en placa y este es el resultado. Parece que finalmente el empujón que le dio Keato, que se salvó con el teléfono, cuando él decía no cuento con el teléfono, sacó una gran cifra. Bueno, hoy deja esta realidad y entonces, señoras y señores, llega el momento de la verdad. Llega el momento donde... Y mirá, todavía hay debate. Que hasta el último momento están discutiendo de qué van a hacer o qué no. Hemos tenido más de una sorpresa. Muchas veces lo que se dice como la estrategia que va a suceder, va a pasar esto. No. Siempre al último momento ha pasado en varias veces que alguien al momento de poner el voto dice no. O cambié. Pasa en todos los órdenes de la vida. Así que te diría, Tiago, ¿comenzamos? Comenzamos ya. Bueno, ¿están preparados, están tranquilos los dos? Los vimos que hablaron mucho. ¿Están listos para este momento? Sí, estamos nerviosos, pero sí. Sí, juntos pero bien. Vamos. Juntos pero bien. Juntos pero bien. Hay de la mano agarrados. Señoras y señores. Y el rojo que debate todavía, ¿sí? Este es el momento de la eliminación. Ya todo lo que había que decir se dijo fuera de combate. Todo, todo, todo. Solo resta el momento de la decisión. Tienen que separarse. Y como estamos en época de decisión, van a tener la posibilidad de enterarse cada uno de los votos en tiempo real. Van a poder darse vuelta todas las veces que quieran. Y nosotros vamos a ir diciendo a quién vota cada uno. Muy bien. Estamos para arrancar entonces. Vamos a arrancar justamente con el equipo rojo que es el equipo que va a perder un participante. Va a arrancar la capitana, Virginia Gallardo. Que votará Virginia. Y cada uno del rojo va a tener que elegir entre uno de sus dos compañeros. Porque los dos al fin de cuentas forman parte del mismo equipo. Muy bien. Y comienza a darse lo que se decía en fuera de combate. El rojo parece que votará Paula. Bueno, la capitana arrancó votando Paula. Arrancó votando Paula. Un voto para Paula. Y hablando del capitán, es el turno del capitán del equipo verde, Federico Molinari. Y también se decía, como un tema hecho, que el verde iba a votar a Nacho. Bueno, por ahora cumplen. Por ahora cumplen. Porque el capitán del verde le dio su voto a Nacho. Hoy alguien se va de combate. Y la decisión la tienen los propios participantes. Es el momento de que vote. ¿Quién ganó los juegos? Estoy hablando de Sean Kelly. Exactamente. Que corría de atrás en los juegos. Sí. Pero la alcanzó con lo justo para quedarse con los juegos y continuar en combate. Carazón. Duda, pero ya decidió. Su voto fue para Paula. Dos a uno para Paula. No se dan vuelta por ahora los participantes, Thiago. No, no tienen mes, pero igual nosotros les contamos. Ahora tienen que votar el último campeón de combate. Uno de ellos, estoy hablando de Bruno Sainz, Gichelli. Y el primero en recibir aplausos. Sí. Es muy querido Bruno. Por la gente del verde. Y ya votó y también votó a Nacho. Por ahora equipos que van en bloque. Siempre pregunto lo mismo. Cuando te vota el equipo rival, ¿qué te está diciendo? ¿Te está diciendo creo que sos el más débil de los dos? Sí, es eso. Y ver también que vota tu propio equipo. Sí, por ahí ya lo tienen arreglado, pero no sé. Es el momento ahora de, hablando del propio equipo, del equipo rojo, Pitu. Pitu, que votará Pitu. El voto es personal. No hay que votar por lo que te dicen, no hay que votar por lo que te quieren hacer votar. Tenés que votar por lo que vos sentís, por tu realidad. Exacto. A ver qué sucede. Votó Pitu y su voto fue en bloque. Votó para Paula también. Por ahora todos los del rojo fueron atrás de Paula. Y ahora tiene que... Mirá, Nacho todavía tira sonrisita con Micaela. Se hace un tiempo, pese a estar en este momento, para tirarle sonrisita. Micaela le dijo, ¿qué te pasa? Y le devolvió la sonrisa. Ah, sí. Está bien, Nacho está de pie. Pase lo que pase, hasta el último momento él vino acá, al igual que su hermano, con un solo objetivo que lo están cumpliendo. Ahora quien tiene que votar es Bianca Di Pascuale. A ver, Bianca, ¿qué hace? Se acerca a la computadora. Y ya dio su voto. Y lo votó a Nacho también. Es el momento de Bayo Rodríguez, del equipo rojo, que dijo, esta temporada quiere levantar la copa. Sí o sí. A ver si se le da. A ver. Votó. Y al igual que todo el equipo rojo, su voto fue para Paula. Por ahora, sin sorpresa respecto de lo que se especulaba, ahora es el momento de Matías Mustafá. ¿Cómo? Tute. Sí, sí. Le dará el empate a Nacho. Irá para el Messi, el voto. Porque hubo acá alguna discusión en algún momento. Es cierto. Es cierto. ¿Qué hará él? No sé qué dice Yo-Yo. Sí, sí. Habría que preguntarle al intérprete de los gestos qué significa eso de Yo-Yo. Bueno, votó finalmente para Nacho. Y ahora tiene que votar alguien que dijo más de una vez en la semana, somos amigas, somos una, estamos juntas. Está hablando, compadre. Estoy hablando de Flor Viña, la última bicampeona de combate. Estaba con cara larga, pero... ¿Por qué será? Sí, bueno. Y ya votó a Paula también, sin sorpresas, Tiago. Por ahora no hay sorpresas en ese momento. De Micaela Biciconte. Que muchas veces tuvo muchos cruces con Nacho. No termino de entender el tenor de los cruces. Con Paula también tuvo muchos cruces. Claro, con Paula discutió mucho. Pero con Nacho empezó como frenemy. Y ahora me parece que la historia va por otro lado. Bueno, le dio el voto. Le dio el voto y empató otra vez 5 a 5. Empatado. Y ahora votará la capitana del equipo verde, Laurita Fernández. ¡Viva la paridad! 5 a 5. Y Paula vota a Nacho, que pasa al frente. 6 a 5. Por ahora todos los del verde lo votaron a Nacho. Es el momento del capitán del equipo rojo, de Cristian U. Hoy en fuera de combate. ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Los saluda. Hoy en fuera de combate. Jefe. Señores, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se puede esto, jefe? Emita su voto, por favor, señor U. ¿Es el beso de dudas? Es un guiño. ¿Qué pasará? ¿Votará igual que el resto del equipo? ¿Votará igual o cambiará su voto? Votó igual. Mirá, asustó porque le hizo a Paula disculpas. Pero después la votó. Mirá las caras de los rojos. Hicieron así un par. Se asustaron, ¿no? Claro, porque pidió disculpas. Entonces... Ay, ay, señores. 6 por 6 está la votación. Los votos serán 14. Esto significa que faltan dos. Dos. ¿Quién es padre? Tiene que votar. Sí. El señor Ramiro Nayar, que se agarra la cabeza. Ah, ya, claro. Ahora, todo el equipo rojo votó a Paula. A Paula. ¿Qué hará Ramiro? ¿Votará a su hermano? Bueno, muchas veces habló. Cuando esté mi hermano en la discusión. ¿O votará en bloque? En bloque. Mirá, mirá la cara, mirá la cara de Ramiro. Ahí está haciendo. ¿Se animará a cruzar la decisión de su equipo? Poligarias. Y la beso. Y la beso a Paula. Paula asiente. ¿Qué hará el equipo? ¿Irá para Paula o para Nacho? Ahí vota Ramiro, señores. Nacho, Paula, Nacho. Lo votó a Nacho. Rompió lo que hasta ahora era un bloque. Todo el equipo rojo había votado igual. Sí, cumplió con su palabra. Cumplió con su palabra. Y mirá, Uchiato, claro. Falta el equipo verde. Claro. Cierra la votación Nicolás Uchiato. Y habla con Laurita. Con Laurita, mirá. Abre y cierra las manos porque... Tiene la decisión. En sus manos está la decisión. Si se salva Nacho o si decide el público. A votar Nicolás Uchiato. ¿Hará lo que hizo el equipo verde o se la va a jugar por su amistad con Paula? Que tantas veces habló. Todo el equipo verde lo votó a Nacho. Que hará Nicolás Uchiato. Que discutió con su equipo. Sí. Y que votar de instinto le puede costar caro. Claro, porque a Paula tiene que estar toda la semana con sus compañeros. Él dijo, yo pertenezco al equipo verde. Voy a dejar todo, no quiero que duden de mí. ¿Votará como su equipo o dará la igualdad que define al público? ¿Qué hace el príncipe italiano? Tiene la decisión. ¡Empate! Votó diferente. Mirá las caras en el verde. Un voto diferente por cada equipo. Mirá las caras en el verde. Mirá las caras en el verde. Se abrazan Nacho y Paula. Paula y Nacho. Tenía Nicolás Uchiato, el equipo verde, la esperanza de que tome la decisión en bloque. No lo hizo. Sorprendió y dio empate. Y entonces la decisión será del público. Mirá. A partir de este momento, se abre la votación. Nacho va a ser el señor número uno. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Paula va a ser la señorita número dos. Número dos. Hay 14 minutos para que ustedes definan con su voto quién quieren que continúe. Y ahí se arrancó la cuenta regresiva. Miren, tienen el reloj en pantalla. Nacho, como decía Felita, el señor número uno. No le hagan caso a lo que dicen las remeras, porque las remeras tienen un número que no van. Nacho, número uno. Paula, número dos. Nacho, uno. Paula, dos. Perfecto. Ya pueden acercarse acá. A bajar. Y le vamos a preguntar, muy corto, muy corto, pero por qué cada uno, aquí por favor, aquí en medio, por qué cada uno debería ser elegido por el público para continuar. Empezamos con Nacho, que es el número uno. No, la verdad es que soy muy feliz acá. Me quiero quedar porque la paso muy bien. Es un grupo perfecto, hermoso. Tanto de los dos equipos, me llevo muy bien con todos. Y nada, me divierto mucho, soy feliz acá. Porque este programa no deja de hacerme sentir un montón de emociones. Me gusta que sea así. Y siento que todavía le puedo dar muchísimo al equipo. Sé que voy a ser una guerrera importante y un jugador importante en el juego si me llevo a quedar. Muy bien. Señoras, señores, el reloj está en pantalla. Ustedes son los que deciden y tienen para votar los minutos que quedan. Son esos 12. Vamos a saber quién se va y quién se queda después de esta breve pausa. Pueden votar todo el corte. Seguimos en vivo y se está viviendo terrible la eliminación. Recordemos, si recién te enganchás, todo el equipo rojo menos el señor Ramiro Nayar votó a Paula. Exactamente. Y todo el equipo verde menos Okiato votó a Nacho. Los dos que faltan votaron cruzados. Todavía no hablamos con Okiato. Ahí yo vi que le estaban haciendo una nota, pero le vamos a preguntar por qué votó distinto. En el caso de Ramiro me parece bastante lógico por qué votó distinto. Y además lo adelantó, siempre lo dijo, claro. Y dijo, en cualquier instancia decisiva, si está mi hermano y otra persona, yo voy a ir atrás de mi hermano y viceversa. Me parece que lo de Okiato tiene que ver. Le vamos a preguntar después a Okiato. Me parece que tiene que ver con la amistad que tiene con Paula, que también varias veces la mencionó. También alguien decía, para el equipo verde finalmente hoy se va un rojo cualquiera de los dos. La decisión final la tenés vos. Y este es el último minuto en que la votación está abierta. En segundos se cierra y en segundos uno de ellos estará más cerca de la final y uno de ellos abandonará el combate. Así es. Ahí los vemos. Ahí está Nacho, ahí está Paula. Los dos estaban muy emocionados. Se tenían de las manos. Después tuvieron que separarse en el momento de la votación. Pero después, enseguida volvieron a acercarse. Digamos, son dos que se quieren. 30 segundos. 10 segundos. Y no hay más tiempo. No hay más tiempo. El destino está sellado. Hay gritos de Paula, Paula en la tribuna roja. Hay gritos de Nacho, Nacho en la tribuna verde. No puedo creerlo. Nacho que jugó en el verde. Es que tantas veces el equipo verde, la tribuna verde lo había denostado. Es más, tienen hasta una canción que le han hecho ahora, cantan Nacho, Nacho. Mirá vos cómo las cosas. La decisión es una sola. Ahí lo veo en camino. Ahí llegó, mirá. Ahí viene el escribano Paco Mazzarini. Que claro, tiene que estar al lado de la computadora que contabiliza los votos hasta el último momento. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Ahí, ahí, ahí. Parejo. Muchas gracias. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mirá, Ramiro se agarra la cabeza. ¿Quién ganó? Lo hizo con el 54% de los votos. Es un porcentaje lindo de ganar. Porcentaje importante, 54%. Marca representatividad. Pero en este caso, al haber solo dos nominados, la distancia es poca. Es poca. Es un poquito más apuntado. Pero, ¿quién no quisiera ganar por el 54%? En este caso, hay solamente una persona que ganó con el 54% de los votos. Y de este modo, continúa en combate. Por lo menos una semana más. ¿Quién? Continúa con el 54%, Nacho Nassar. El Messi. El Messi se queda en combate. Abrazo. Se toma la cabeza, Ramiro. Se emociona, Florencia. Se toma la cabeza, Paio. Y se desplie de combate, Paula. Sabor agridulce. El 54% como que sabía que finalmente se iba uno de color rojo. Bueno, la decisión la tomó el público y decidió que permanece en combate. Por lo menos una semana más. Nacho, Nacho. Vamos a pedir, por favor. Se acerque, Paula. Una historia. Que venga, Paula. Por favor, vamos a hablar con nosotros. Paula, ¿qué pasa? Correte un poquito, Rama. ¿Qué pasa en este momento por tu cabeza? Por tu corazón, diría. ¿Qué es más importante todavía que la cabeza? Nada, estoy feliz de haber estado acá en combate. Es una experiencia increíble. Hoy hablaba con los chicos que todos los que entramos alguna vez acá hemos cambiado mucho de nosotros mismos. y hemos mejorado un montón. Nada, estoy bien, estoy bien. Me llevo a muchos amigos, muchos amigos, mucha gente que me quiere. Sabemos que esta nominación fue muy difícil, pero que nos vamos a seguir viendo porque realmente forjamos una amistad muy linda. No sé, después con respecto a combate, nada. Combate me enseñó un montón de cosas. Fuera de combate me hizo contar muchas cosas que jamás había dicho y que me hicieron muy bien interiormente. Y lo que es combate me ayudó a superarme completamente. Siempre hablamos de la autosuperación. Y a mí me gusta cuando los participantes le dan contenido a esa palabra, la autosuperación. En tu caso, ¿qué sentís que lograste? ¿Qué no podías? ¿O qué te costaba antes y hoy es una realidad? Confiar en mí. Hay veces que no confío, es verdad, pero he mejorado un montón en eso. La confianza en mí misma. He crecido mucho como artista también. Un montón, un montón he crecido. He aprendido a enfrentarme a un público, a una cámara que le tenía terror y eso me va a ayudar en mi carrera y en mis sueños. Cuando viniste, me acuerdo que contábamos que eras profe de ayer, de danza brasileña, y yo me acuerdo que una vez te pregunté, ¿cuándo va a salir Paula por el interior del país? Y yo decía, bueno, algún día quizás. Y hoy a cada lado que vas van fans de combate a acercarse a cualquier ciudad de la Argentina. Sí, nada, estoy dando clases por todos lados. Mucha gente de combate participa de esas clases y me ayuda a promover el Aye, que es una danza tan chiquita, ¿no? Y me ayuda a promoverla y a expandirla. Y nada, es increíble la devolución en eso. Combate me dio toda esta difusión y toda esta oportunidad. Y había mucha gente que por ahí le da vergüenza y que no puede y que también tiene un tema de no y yo no sé. Y también eso es contagiar la autosuperación, contagiar ese pues. Sí, mucha gente se acercó a eso. De hecho, mis paulistas lindas, siempre la gente que me sigue, siempre con buena onda, nunca un insulto, nunca una pelea, nunca nada de eso. La gente que me sigue es gente que se quiere superar, gente que es nada, que eso, que apuesta a lo mismo que yo. Eso es combate. Paula, le preguntamos a todos, pero ahora que estamos cada vez más cerca de las finales, siempre decimos nunca es un adiós, siempre es un hasta luego. ¿Tenés ganas de revancha? ¿Estás para la sexta? No estoy para la sexta. ¿No estás para la sexta generación? No voy a poder, combate también me ayudó a esto, voy a ir a cumplir un sueño en el verano, me voy a bailar a Brasil. ¿A Brasil? Sí, a donde nació la Y, desde la cuna de la Y, donde ninguna argentina fue todavía, tengo la oportunidad. ¿Ahí vas? Sí, ahí voy. Con la bandera de combate, se va nuestra profe a Brasil, a conquistar Brasil, de quien es despedida el capitán, me parece. Ella ya sabe todo lo que pienso, solo quiero darle un mensaje a alguien, a Dunga, que es la pareja de ella. Loco, no sabés lo que te está llevando, cuidala como se merece, porque es la mejor. Su equipo la saluda, Paula Moedo, reconocida por todo el mundo. Se despide de combate, en este caso no se va hasta luego, se da un adiós, se va a Brasil, Paula, cumplir un sueño más. De eso se trata, cumplir sueños, superarse y mejorar. Un día soñó ser la mejor bailarina de ayer de la Argentina. Ahora de combate, irá a Brasil, a donde nació esa danza. Eso también es superarse, eso también es combate. Su equipo la felicita, su equipo la saluda. Nicolás Oquiatos, que cruzó los destinos de su equipo, viene y le da un abrazo también, amigos. Esto también es combate, pero hay que continuar. Comienza la búsqueda de un nuevo nominado, y para eso está preparado el diablo. Así es, comienza el primer nominado de esta semana, y para eso haremos un circuito que es extremo. Tendremos tres participantes por equipo, van a arrancar, van a completar la escalera horizontal, tendrán que subir a la muchacha que toque la campana, y luego venir y hacer esto, jefe. Muestrelo, sí, nueva. A ver, extraño, a ver. Una latita, tendrán que abrirla, vaciar el contenido, y dejarle la cantidad necesaria. Tienen que tomar. Tomar. Sí, sí, sí. Y dejarle la cantidad necesaria para lograr hacer esto. A ver, a ver si le sale. Ahí va. Muy bueno. ¡Es magia! Ahí, mirá, mirá el gasto. Lo sorprendió. A ver, probá. Mira qué raro. A ver si te sale. Trata de no volcar que el banjato me gonto. Ahí, ahí. A ver, le sale. Le paga, ahí está. Mirá, ahí está. Bueno. Mirá, mirá, mirá el gato. Perfecto. Claro, con esto que está lleno. No, no se puede. Bueno, es así, es así. Estamos para arrancar. ¿Quién va a arrancar el equipo verde? Arranca el equipo rojo. El gato. Rojo, a ver. ¿Dónde están? Arranca el equipo rojo. Está preparada la capitana, Virginia Gallardo. Allí atrás mío va. Será la encargada de tocar la campana. Y veo preparado a Pitu y a Paio, que serán los encargados de hacer el circuito y luego venir acá y completar la motricidad, Virginia. El equipo que lo haga en el menor tiempo es el equipo que se lleva el punto. A ver, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Dice, hug me Vigna. Abrázame, Vigna. Me emociona verla. Me puse a llorar. Te merecías quedarte. Gracias por ser como sos. Gracias por ser un ejemplo de persona. Hasta Pau. Hablando de Paula. Hasta Paula o Nacho. Y ahí le agradecen a Paula todo lo que hemos... Perdón. ¡Ay, gato! Ah, esa era la demuestra. Pero la demuestra tenía... No tenía gaseosa. Líquido X. La demuestra tenía líquido X. No y... Andaza. Andaza. Andaza, andaza. Andaza, por favor. Bueno, estamos preparados para arrancar. Sí, señor. Vamos. Pitu, Payo, Virginia Gallardo. Esto es Combate. Comienza en el circuito los muchachos. Escalero horizontal. Es el primer picáculo a pasar. Llega Pitu. Llega Payo. Y ahora la van a alzar a la capitana para que toque la campana. Lo vemos desde acá. Muy atentos, observando. Llega la capitana. Campanazo. Y viene Payo. A ver. A ver. Hay que tomar la gaseosa. Sí, nada de volcarla. Y dejarle la cantidad necesaria... Y sin exabruptos, por favor. ...para lograr el equilibrio. Claro, por favor. Todos los... Llegando los modales. El aire que sale lo guardamos adentro. Y que no salga por otro lado. Ahí va. Lo está. Epa, no puede. No puede por ahora. Payo no encuentra la cantidad justa. Vamos a ver. Es cuestión de probar. Prueba y error. Tienen dos... Ahí ven. Tienen dos latas, dos gaseosas. Porque si se pasan de sacarle el líquido, pueden probar con la otra. Tienen dos posibilidades, digamos. Si no logran con ninguna de las dos, se le agrega tiempo. 40 segundos se le agrega. Atención. Atención. 40 segundos. Es conveniente tomarse tiempo. ¡Perfecto! Muy bien, Payo. Logró. Y ahora tienen que tocar la campana nuevamente. Va. Las capitanas tienen que tocar la campana nuevamente. Ahí llega Pitu. Llega Payo. La va a lanzar. Ahí le está saliendo todo el aire a Payo. Y la levanta. La levanta la capitana. Hay reclamos. Hay reclamos. Hubo un problema, evidentemente. Tecnológico. Hubo un apito técnico. Ahí estaba la capitana haciendo gestos y señas. Muy bien, jefe. Muy bien, Payo, que logró encontrar el equilibrio. Se mantiene por ahora la latita. Vamos a resolver el problema que hubo y va a retomar el equipo rojo. Claro que sí. Vamos a ver en qué momento sucedió el problema y retomamos desde allí. Lo vamos a ver qué le parece, señor. Muy bien. A ver, perfecto. En una replay. Perfecto. Me parece que toca la campana nuevamente. Va. La capitana tiene que tocar la campana nuevamente. Ahí llega Pitu. Llega Payo. La va a lanzar. Ahí le está saliendo todo el aire a Payo. Y la levanta. Muy bien, jefe. Muy bien, señor. En un minuto, dieciséis segundos, ponemos el reloj y van a ir a la posición para levantar a la capitana por segunda vez. Acá estaba Pitu, venga, Pitu, venga. Que me decía que había problemas ya del principio. Yo no sé si la cuerda se ha corrido de la polea y trabajaba fuera de la polea y por eso nos costaba tanto la primera a levantarlo. Es por eso. Eso no lo haces. Ahí está. Bien. La primera, no, la primera vez fue válida y esto puede suceder por el juego. Perfecto. Ahora solucionamos el problema y comienza desde el minuto dieciséis en la posición de la palestra para subir a la capitana. ¿Sabes qué vamos a hacer, jefe? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle tiempo para solucionar el problema. Bueno. Vamos a una breve pausa. ¿Cómo no? Y arreglamos todo. En seguida regresamos. Y hay mucho más, compadre. Sí, señor. Y cuando son las seis y trece de la tarde, continuamos en vivo acá en Compadre. Sí, señor. Jefe, ¿qué decisión ha tomado? Bien, vamos a retomar el juego en un minuto dieciséis segundos desde la palestra para subir a la capitana. Perfecto. Desde la subida a la capitana. Entonces, están preparados. Pitu, Pai o la capitana y le tocaría volver a Pitu para hacer la motricidad fina. Correcto. Eh, Gato, prepárese. Esto es combate. Comienza la segunda escalada de la capitana, entonces, para tocar la campana. A ver, ahí está por llegar. Un poquito, poquito. Para que toque la última campana y detenga el reloj. A ver. A ver. Una vez por todas. Ahí llega Pai o. Llega Pitu. Un momento. De Virginia. Ahí la están subiendo. A ver, a ver, a ver. Campana. Campanazo de la capitana del equipo rojo. Vamos a ver. Vamos a ver, señor. ¿Qué le parece una pequeña replay? A ver el tiempo que hizo el equipo rojo. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Ahí llega Pai o. Llega Pitu. Un momento. De Virginia. Ahí la están subiendo. A ver, a ver, a ver. Campana. Muy bien, señor. Sí. Dos minutos, tres segundos para el equipo rojo. Dos minutos, tres segundos. Muy bien. Será el turno ahora, entonces, del equipo verde. Lo veo preparado. Ay, Gato. Siempre está preparado. Ojo con los bigotes porque están pasando muy cerca. Escucha, Gato. Prestame atención porque en este momento, en este momento, combate tiene tres, tres, tres. Muy bueno. A ver. Cuatro. Cuatro a leerlos. Campanazo de todo lo que está bien visitante es Trending Topics. Campanazo de Paula o Nacho, Trending Topics. Y por último, el amor brindista es más fuerte es Trending Topics. Muy bueno. Es la letra de una canción. Tres. Muy bueno. Harvard también, pero no sé. Es nuestro. Sí, también. Tres de diez son nuestros. Gracias a ustedes. ¡Pum! Muchas gracias. Ah, y el de casa del día de hoy es casa mi ritual de combate. Casta mi ritual de combate. Casta mi ritual de combate. Casta mi ritual de combate. Sí, está ahí. Sí. Aunque no lo crea, está ahí. No, no. ¿Qué pasó? Todavía no jugó, Laurita. No quería saber si tenías puesto mi casco. No. ¿Qué pasó? ¿Por? Ah, noto. Un poco de ironía de parte de la... Que el gato disfruta, por supuesto. ¿Está bien? Es lo que tomó, es lo que tomó. Es la gaseosa que tomaste, que no era gaseosa, era líquido. Y ahora te piques y te estás cayendo el pelo. Mirá. Hay algunos que tomaron esa gaseosa. ¡El momento del equipo verde! Vamos. A ver el tiempo. Está preparado Molinari. Está preparado Bruno. Está preparada la capitana Laurita Fernández del equipo verde. Esto es Copate. Y arranca Molinari. Arranca Bruno. Y espera Laurita Fernández. A ver, llegó Bruno. Llegó Federico. A levantar a la capitana del verde. A ver, a ver. Va para arriba. Tiene que tocar la campana. 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 ¿Y quién es el primero en hacer la motricidad fina? Es Molinari. Federico Molinari, el capitán del equipo verde, que está teniendo problemas para escapar la gaseosa. Ahí va. Adentro. Es un aire con disimulo. Ahí está, colocando la gaseosa. Equilibrio con la latita. No, todavía no, no. Falta sacarla un poquito más. A ver, a ver, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Logró? No, no. No, no, no. ¿Habrá que sacarle más? ¿O le sacó demasiado? Hay otra latita a disposición. En el caso de que la haya sacado demasiado, tiene otra latita para ayudarse. Si no logran hacer equilibrio con la latita, se le sumará 40 segundos. Por eso es importante que lo hagan. Y ya lo hizo Molinari. Y están yendo para la capitana. El equipo verde la quiere levantar para que toque su segunda campana. Dos minutos, tres. Hizo el equipo rojo. Sí. A ver cuánto lo hace el equipo verde. Ahí está, subiéndola ahorita con cuidado. Campana. Y la suelta, ni es momento de que Bruno se hidrate un poquito. A ver. Toma, 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 toma. El eructo es un aire con... Ahí va. Lo dejó. Epa, con cuidado. La gaseosa. Adentro. Ahí está. Acható un poquito la latita, pero tomó demasiado, capaz. A ver. Tenía sed. Sí, sí, estaba con sed. Hay que hidratarse. Hay que hidratarse y no volcar. A ver, ahí está la latita, pero no encuentra. No encuentra el punto justo para que se mantengan equilibrios. Ahí está. ¿A dónde? Se perdió. Se perdió Bruno. Le quedan 20 segundos. Le quedan menos de 20 segundos para lograrlo. A ver, a ver, a ver. Llega Bruno. Llega Molinari. Empieza a subirla la capitana. Y está ahí nomás el reloj. Atención. Atención. ¡Atención! Llega, llega. ¡Campana! ¡Campana! Temé porque yo no vi nada. No vi nada. No vi el reloj. Pocos segundos de diferencia. Pero tengo... Lo vi. Sentí que estuvieron muy cerca. Lo vi, pero para la persona que se lo perdió vamos a ver la replay. A ver. Quedan menos de 20 segundos para lograrlo. A ver, a ver, a ver. Llega Bruno. Llega Molinari. Empieza a subirla la capitana. Y está ahí nomás el reloj. ¡Atención! ¡Atención! Llega, llega. ¡Campana! Y dos minutos, seis segundos. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Gana el primer juego en esta búsqueda. El primer nominado de este carrojo que acaba de perder a Paula. Que acaba de perder un participante muy importante. Será momento de levantar la cabeza y tratar de remontar esta situación. Gana el primer juego del equipo rojo. Y hablando del primer juego de puntos de Paula. Es el momento de ver las estadísticas de combate. Sí, sí, ese momento que tanto están esperando. Las estadísticas, los mejores porcentajes, lo peor, acá. Tuvieron que pasar nueve semanas para que el verde festeje una seguidilla victoriosa. Y un viernes con tres rojos en placa. Los rojos recordaron cómo era sufrir un viernes de eliminación. John sorprendió ganando los juegos. Y Nico dudaba que los verdes lo apoyen. Yo no gano el teléfono de nada. A mí no me quiere nadie. No me quiere ni el rojo ni el verde. Está bien, pero él lo lo va a pensar. Sin embargo, arrasó en los teléfonos. ¡Nicolás Ortiapo! ¡El príncipe iniciado! ¡De 72%! Y un rojo quedó fuera de combate. Aunque no fue una buena semana para el rojo, siguen siendo dueños del podio de efectividad. Payo es el mejor con un 72,6% de puntos ganados. Lo sigue Flor con el 65,9%. Y Rama terminó tercero con un 61,7% de victorias. La tabla de abajo ya no es toda verde. Tute es el de menor efectividad con el 37,3%. Algo mejor está John con el 45,8%. Y tratando de escapar del fondo Mika con el 46,2% de victorias. El mejor verde sigue siendo Bruno con el 52,1%. En su segunda semana como verde, Nico ganó más de lo que perdió. Disputó 13 puntos de los que ganó 7. Y subió el 48,8% de efectividad que traía del rojo a un 50%. Bianca se recuperó de un par de malas semanas y ganó 4 de los 6 puntos que disputó. La resistencia en ladrillos no solo le dio un día al verde, también generó mucha polémica. Si hay mucha gente que piensa que vos jugabas con trampa y vos decís que no jugabas con trampa, deberías ver qué carajo estás haciendo para que el resto piense igual. ¿Qué debe ser? Interrumpimos este informe para ver qué pasaba hace un año el combate. Nos juntamos a comer una vez por semana con mi familia y bueno, para que conozcan lo que es un almuerzo italiano. ¿Son esta vez bienvenidas? Sí, por supuesto. Todos los chicos también. Todos los chicos. Flor, Mayra, son todas unas divinas las chicas. Venite, venite, venite a manjar. Ahí está, eh. Salud para todos combates. Mejor volvamos al presente. Seguimos coleccionando trending topics y cumpliendo sueños. Las travesuras de E-Gato lo mandaron a la calle, bajo la lluvia. Anda, afuera, al agua, afuera. Anda a tocar a la palestra. ¿Querés tocar el tambor? A la palestra. Parejas enfrentadas en el embarrados. Y varios participantes mareados por la adivinanza extrema. ¡Pará! ¡Ah! Está frenado. Está frenado. Pará, siento que estoy girando en serio. No, no, no. Los históricos empiezan a dejar la competencia y ya se vislumbran las semifinales. Todo puede pasar en... ¡Combate! Muy buenas, gracias, Ty. Muy buenas. Siempre el recuerdo para ex participantes. Siempre presenten. Señoras, señores. Llegó el momento del juego que eligió el público. Porque el viernes, lo dijimos, ustedes a través de la aplicación de combate pueden votar qué juego quieren que juguemos el lunes. Bueno, con el 36% de esos votos gratuitos, el público eligió que quería que juguemos Preguntas Revalosas. Ahí está el resto de los números. Ahí lo pueden ver. 36, 26, 22, 14. Bueno, ahí lo tienen. Perfecto, señores. Preguntas Revalosas. Arrancan las Preguntas Revalosas. Tiago, ¿cuántas preguntas, jefe, son? 20, señor. 20 preguntas. Al lado lo tengo a Bruno. Uno, para el equipo verde, Federico Molinari, Tute y Bianca. Para el equipo de rojo está preparado Cristian Lul. Capitán está Payo, está Ramiro o Nacho. No, Nacho y Flor Viña. Perfecto. Arrancamos con la primera. A ver. Y dice... ¿Qué dice? ¿De qué color es tristeza el personaje de Intensamente? Verde, rojo o azul. A ver. Uno. Vamos. Correcto. Es azul, tristeza y claro, siempre está presente. Y se arrastra. Exacto, exacto. Y le arrastran, pobre. Exacto. Y entonces el punto es... A ver. ¿Es válido? Sí, señor. Para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Siempre acá en este juego tiene la particularidad de que si contestas bien es un punto para vos. Y si no. Si contestas mal es para el otro. Claro. Número dos. Y hay que antes de la línea. Número dos. ¿Cuál es el nombre de pila del actor que interpreta a Harry Potter en las películas? Las opciones son Tom, Daniel o Rupert. Tres. A ver. ¡Vale! Daniel. Correcto. Correcto. Daniel. Daniel Radcliffe. Radcliffe. Que ahora está haciendo una obra de teatro un poquito desnudo. No, no, un poquito no. Desnudo. Ah, del todo. Sí, sí. Bueno. Hace películas independientes ahora. Mirá vos. Independiente, periodismo independiente. ¿Cómo fue el jefe de esto? Le digo, señor, el punto está peleado porque no logro determinar quién tocó primero la campana. A ver. Vamos a ver de nuevo la replay. Veamos. ¿Y le podemos preguntar a eso si no? A ver. ¿Qué dirán? Mire, qué parejo. Ay, ay, ay. ¿Quién tocó? ¿Quién respondió, jefe? ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? Ramiro, Tute, Nacho. ¿Quién respondió? No, yo sentí que la agarré completa. Bien, ok. La agarró completa, sí. Y entonces, jefe. Punto rojo. Punto para el equipo rojo. Dos por cero va ganando el equipo rojo. Perfecto. Le mandamos un abrazo a Gonzalo que siempre nos mira. Pregunta número tres. ¿Qué color predomina en la bandera de Albania? Las opciones son negro, blanco o rojo. Tres. A ver, a ver. Ahí va. ¿Qué color? A ver. Tiempo. Tiempo. Y no la sabía ninguno de los dos. Era rojo. Era roja, claramente. Roja, roja, roja. Sí, señor. Ahí va. El color rojo, ninguno de los dos. Punto desierto. Desierto. Y entonces se mantiene el tanteador en dos a cero. Sí, señor. El equipo rojo. Pregunta número cuatro. A ver. ¿Cuántos participantes llegaron a la etapa de unificación en la segunda generación? Las opciones son cinco, ocho o siete. A ver, a ver. Cuatro. ¡Bien! ¡Correcto! Correcto. ¿Y para quién fue jefe? Ay, ay, ay. Vamos a verlo. Los ponieron dos personas, me parece. Vamos a ver lo que les parece en esta replay. Sí, claro. Los verdes dicen bien, los rojos dicen flor. Bien. 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 Lo voy a ver detenidamente nuevamente. Veámoslo. Porque está peleado igual que el anterior. Veámoslo, veámoslo. Yo acá no tengo la respuesta. Le digo por si ven que alguien me espía. A propósito, por más que espíen no está la respuesta. Ni la respuesta, ni el número. Ni quién va a salir. O sea, es la nada misma. ¿Qué pasó? A ver. Bien, y punto para el equipo rojo. Punto para el rojo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Porque... Siete. Claro, pero pasa que Flor dijo cinco y Bianca dijo siete. No dijo siete. ¿Cómo, cómo? Dijo siete. Flor dijo cinco. Flor dice, yo dijo cinco. Ah, dijo cinco. Ah, me confundí las voces. Ah, bueno, no. Dígame, pregúnteme. Flor dijo cinco. Si es sobre el juego, me puede preguntar. Flor dijo, yo dije cinco. No, le iba a preguntar si vio la replay. Sí, claro. Y entonces no hay nada que discutir, ya está. Y entonces, jefe... Dije que la vi, no que la escuché. Muy bien. Si Florencia tocó, Florencia tocó y dijo, yo dije cinco. Esa respuesta es incorrecta. Le agradezco la honestidad. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Dos a uno. Pregunta número cinco. A ver. Y dice... ¿Qué dice? ¿Cuántos títulos ganó un equipo tetracampeón? ¿Cuatro, nueve o trece? Dos. ¡Huya! Cuatro. ¿Dijo? Cuatro. Correcto. Pero acá estaban diciendo todos pisó, pisó, pisó. Fede pisó después de la línea y antes de tocar la campana apoyó el pie también. Aguarde un segundo, señor U. A ver. Antes de quejarse vamos a ver la replay, por favor. Fede, entre paréntesis, está vendado. A ver la replay. Ahí va. Veamos, a ver. Pisó. Sí, señor. Ha pisado la línea. Jefe, ¿usted qué opina? ¿Tecnología en la pregunta rebalosa o hacemos como en el fútbol? Interpretación. 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 Era una pregunta capciosa, jefe. Punto para el reloj. Vamos a ver ahora primero si el señor del rojo lo hizo de manera correcta para poder brindarle ese punto. Vamos a ver. A ver cómo lo hizo el del equipo rojo. Perfecto. Punto para el equipo rojo. Tres a una. Pensé que me hablaba. Pensé que me hablaba a mí. No, no. A ver. Pregunta número seis. ¿Qué dice, Firita? ¿En cuál de las siguientes versiones de Agapornis participa el cantante original de la canción? Ajá. Once y seis. Sí, tu pares. Perfecta, Miranda o la llave, Abel Pintos. Esto significa como quién canta o quién grabó con Agapornis. Claro. Uno. ¡Uh! ¡Perfecta! Correcto. Con Miranda. La han grabado con Miranda. Muy bien, ahí se llevaba a un muchacho. Muy bien. Y entonces, ¿cómo está esto, Tiago? Vemos la replay. Veamos. Cuatro a uno, creo. Está en lo correcto. Cuatro a uno va a ganar del equipo rojo. Muy bien. Pregunta número siete. Este juego que eligió el público. Sí, señor. Este juego que eligió el público. Amplia mayoría. Y acá hay todas discusiones ya. A medida que el juego empiece a escalar en los dos equipos, que no pise con el pie mojado. En medio de la línea de fútbol. Que no pise mojado, que no empujen. Pregunta número siete. A ver. ¿Cuántos puntos tiene la selección argentina en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018? ¿Uno, dos o tres? ¡Hombres! ¡Mira la cantidad que salieron! ¡Dos! Correcto. Pero, jefe. Uno. Tiene dos. 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 Pero acá yo tengo a un hombre que se quedó conmigo, jefe. Ah, sí. ¿Por qué? No. No sé. Pregúntele qué. ¿Qué sé yo? Y entonces... Claro, era hombres y Molinari estaba acá. Tienen que ir todos los hombres. Incluso el señor Molinari. Fue dos, fue dos. Digo, esa voz es masculina. Y la sabía, no se estaba diciendo que la había hecho mal. Yo escuché la voz. Fue dos, fue dos. Digo, sí, tiene razón. Bianca no es. Bianca está con dos. Yo escuché la respuesta del señor Molinari. ¿Y entonces, jefe? Bien. Vamos a dar la replay. Veamos, veamos. De este confuso punto. Veámoslo. Sí, sí. Ahí salen... Claro. Uno, dos. Corre. Punto desierto. Punto desierto. Uno, dos, maldad de tirar. Tres. Punto desierto. Número ocho. Cuatro a uno gana el rojo todavía. Según la mordidita de Ricky Martin... Perdón. ...mandamos un beso. Ah. ¿Qué pregunta... No, perdón, qué pregunta... Es que ya me pongo nervioso. ¿Qué fruta fue puesta para morder? Las opciones son pera, banana o manzana. Seamos buenos entre nosotros, muchachos. Dos. Manzana. Correcto. Ahí está. De la manzana. Pa' tu boquita. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver la replay. Veamos la mordidita. A ver. Ah, 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 ah. ¿Qué pasó? ¿Fue línea o no? No, señor. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Cuatro a dos. Acá hay un toro. Si era yo, era línea iba a decir. Opa. No se crea el ombligo del mundo, señor U, por favor. No soy el ombligo, soy el estómago. Me asusté. Pregunta número nueve. Por favor. Todo en el mismo barrio. Pregunta número nueve. A ver. Cuatro a dos en rojo. ¿De qué país es capital Ulaanbaatar? Las opciones son Mongolia, Chipre o Indonesia. Cuatro. Ulaanbaatar. Era una ciudad muy linda, Ulaanbaatar. Pongan primera. Pero acá no manejamos. No, tiempo, tiempo. No manejamos mucho sudeste asiático. No manejamos tampoco Europa. Era la capital de Mongolia. De Mongolia. Mirá, muy bien. Ahí está Kangai el Mongol. Viene de Mongolia. Fue un luchador. Pregunta número diez. Ok. Además de Jesse, ¿por qué está compuesto el equipo Rocket, los malvados, de la serie Pokémon? Ah. Ash, James o Mike. Tres. ¡Seis! Correcto. Ah, mirá cómo sabe el Pokémon, Najar. Pokémon. Muy bien, eh. Venga, venga, Najar. Venga, venga, por favor. Venga, que me encanta Pokémon. Tengo una pregunta. Sí. Para Najar. Pokémonista. ¿Qué Pokémon sería Najar? A ver. Venga, a ver. Play. ¿Qué camina lento? Sería el Pokémon que camina lento. El Pokémon. Nacho, ¿qué Pokémon? Pikachu. Te fuiste al primero. No conoce otro. ¿Quién es el más famoso? Meow. O Meow. Meow. Meow también lo veo al otro. Ya sabemos por qué Meow. Perfecto. Número diez. ¿Cómo está jefe esto? 5-2 va ganando el equipo rojo. Pregunta número once. ¿Estamos apretados? Acá estamos apretados. ¿Qué Pokémon sería? En las pokebolas. Número once. ¿En qué país nació Viro, el inventor del bolígrafo? Las opciones son Argentina, Hungría o Francia. Uno. A ver. Argentina. Hungría es la respuesta correcta. Pasa que vivió en Argentina. Por eso Cristian seguramente pensó eso. Que vivió en Argentina y desarrolló la lapicera. Desarrolló la lapicera aquí en Argentina. Punto para el equipo verde. Sí, se reclama. Se reclama. Punto para el equipo verde. 5-3 gana el equipo rojo. Por eso se llama la Virome. Por el señor que era Viro. Viro. Tiene otros inventos, señor Viro, que no lo recuerdo. ¿Cómo vamos? 5-3 va ganando el equipo rojo. Número doce. ¿Quién es el padre de los hijos de Dalia Gutmann? ¿Eh? Gabriel Schultz, Sebastián Wanreich o Norman Brisky. A ver. Dos. Wanreich. Correcto. Correcto. Mi amigo Seba Wanreich. Saludos a Wanreich. Enorme. Pero claro, somos muy fans aquí nosotros de Wanreich. Y de peto. ¿Cómo está jefe esto? Espere que yo soy fan de la replay, señor. Quiero verla, por favor. A ver. Y de ping. Ay, 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 ay. Julieta ping. Ahí va. Campanas. Muy bien. Jefe. Atención, señor Molinari, que está tocando luego de la línea con la planta del pie. Punto para el equipo rojo. De todas maneras, contestó el señor Payo primero. Federico se está sacando una venda. Me voy a acercar acá. Me cuesta un poco agacharme, pero lo voy a hacer porque te quiero. ¿Qué es lo que pasa en ese pie? No, es el mismo pie de la lesión del tobillo, pero hoy cuando estaba practicando los juegos me dolía un poco, entonces me puse la venda. Pero nada, ahora me la voy a sacar porque me estoy resbalando mucho. Pero, ¿se lo puede sacar? Sí, sí, sí. Sí, o sea, lo puse por protección, pero con esto del agua y todo se sale, así que... Listo, afuera la venda, entonces. ¿Cómo estamos, jefe? 6-3 va ganando el equipo rojo. Muy bien, mantiene la ventaja, entonces. Pregunta número 13. Sí. De qué grupo musical fue basterista. Basterista. Fue baterista. Fue baterista. Fue baterista Phil Collins. Las opciones son Yes, Deep Purple o Genesis. Dos. Genesis. Correcto. Bien la música. Uy, mirá Micaela, mirá Micaela, mirá Micaela, mirá Micaela. ¿Qué pasó, qué pasó? Fue como cuando insultan al Línea en la cancha, ¿ves? Mirá, miren en la cancha cuando insultan al Línea que lo van siguiendo. Uy, uy. Claro. Es de tu época, le dijo, es de tu época. No, 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 no. No es de la época de Moninari. No, no, no. Moninari no, no. Esa era la de Tarzana. Iba al primario cuando tocaba Genesis. No, no, no. Phil Collins. La replay. La replay. A ver, veámosla. ¿Saltó bien para ahí o sí saltó bien? Sí, perfecto. Muy bien. Punto para el equipo rojo, 7-3. Va ganando el equipo rojo. Muy bien. Pregunta número 14. Sí. ¿Cuál de las siguientes bandas no es Argentina? A ver, las opciones son Árbol, Lavela Puerca o Salta a la banca. Cuatro. Lavela Puerca. Correcto. Correcto. Caen siempre en la unión de los dos colchones. Para mí tendrían que correr los colchones y que en vez de quedar la unión abajo de la campana, quede en medio el colchón. Es una idea mía. Sí. No, tenés razón. Pero viste. Pero bien. Pregunta. Ripley. Veámosla, veámosla. Veámosla. Punto para el equipo rojo. Punto, punto, punto. ¿Y cómo está esto entonces? 8-3 va ganando el equipo rojo. 8-3 gana el equipo rojo. Todavía nada se definió, pero si el equipo rojo hace un punto más. Ya está. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Señoras, señores. Sí. Este punto es el más importante de todos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque se juega después de esta breve pausa. Continuamos en vivo cuando faltan 13 minutos para las 7. ¿El equipo rojo tiene la chance de ganar este juego? Sí. Así es. Contesta de modo correcto a la siguiente pregunta y salta donde tiene que saltar. Mientras tanto, Bruno. ¿Qué pasa? ¿Podemos jugar? Sí. Porque lo extrañaba. Van creciendo con el líquido X y nosotros nos vamos quedando. Se van poniendo. Se van inflamando. Pregunta número 15. A ver. El equipo verde tiene que responder sí o sí. Match point para el equipo rojo. Sí o sí. Incómodo, por favor. Me molesta que me toquen. Háganse a un lado, por favor. Número 15. Dice en qué provincia se encuentra Tafi del Valle. A ver. Las opciones son Tucumán, Salta, Ojojuy. Tres. ¡Tucumán! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Punto y juego para el equipo rojo! ¡Punto y juego para el rojo! ¡Celebra a Payo meneando! ¡Para bailar! Tafi del Valle, qué lugar hermoso. Le mandamos un beso a la gente de Tafi del Valle. Le hace el Aquaman o Kiato. ¡Le hizo el Aquaman o Kiato! ¡Ah, ah, ah! ¡No! Le tiró el Aquaman, mirá. Provocador. ¿Qué? ¿Lo tratan bien el equipo verde? Parece que sí. Parece que sí. Parece que está integrado. Según me dicen mis informantes, está todo bien. Hacen bromas. Está... Es como todo un clima como si siempre hubiera estado en el equipo verde. Hasta... Hasta que... Hasta que llama Peckerman. Hasta que en un momento... Hasta que... Hay muchos hombres que es así. Hay muchos hombres que es una cosa. Cuando está solo, pero cuando viene la novia, son otros. Poyera. No contestan en el grupo de WhatsApp. No van a roguer el equipo. Claro. Dicen que o Kiato cambia cuando lo visitas a su novia. ¡Poyera! ¡Ay, olinda! Afuera. Está bien el título de guardavidas y yo tengo caso. Yo soy guardavidas. Hablemos de RCP. Sí. Rehabilitación corporal postular. Respiración corpormular. ¿Qué hay que hacer? 30 compresiones por 2 insuflaciones. ¡Se está muriendo! ¡Dale! ¡Despertate! ¡Vamos a despierta! ¡Boc a la boca de palo! Flor, vení que queremos ver cómo hace... Cómo hace RCP. Dale. ¿Qué es RCP? Respiración boca a boca. ¿Aire? Sí. Mucho. A ver. Vení. ¿Está mal? Pésimo, chicos. Pésimo. ¿Cómo es? Yo no sé si es así. Me hace abogacía. ¿Mejor no? Sí, mucho. Primero que no es que la tiene que besar. Le tiene que pasar oxígeno. ¿Y cómo se pasa oxígeno? Boca a boca. Insuflaciones. A ella le gustan más mis besos. ¿A verás? 30, 1. Pará, pará. Me dio presión a mí. Nada. Hago 30 y... Desoplo. Se lo digo, ¿eh? Se lo digo que Carly se nos dé falla. Mejor sigo tirando derechos. Decían que cambió. Lo voy a bancar. Me parece que no cambió. No, también. Pero lo que sí es... ¿Por qué a Micaela le molesta? Si usted es novio... ¿Por qué? Yo veo como ahí que hay... No sé, como una cosa... No sé cómo llamarlo. Dígalo, dígalo. Como un momento tenso. ¿De qué parte? Bueno, no sé qué parte. Se tensa diferente. La parte que se tensa, que se tense. Qué sé yo. Pero, ¿vos cómo lo sentiste? Porque él estaba con todo ese juego, juego polémico. Es decir, jugar... Es como jugar al doctor. Jugar a resucitar a RCP. ¿Cómo no jugar a respiración boca a boca? ¿Jugar al doctor? ¿Es una distancia así? En su defensa, él no propuso el juego. Yo estaba en persona. ¿Sabés? A veces... Yo no lo propuse, ¿eh? No, me obligaron. No, fue Tiago. Yo no tengo nada que ver. Me obligaron. La pelota afuera. Yo estaba cumpliendo mi personaje. Ahí está. ¿A vos te obligaron? Excusas. Obvio, pero no lo jugué porque estaba mi novia. ¿Cómo? No estaba, tampoco lo jugaba, obvio. Vos caíste ahí. Caés al juego este que están jugando, pasame a ir a mí, te paso a ir a vos. ¿Era eso el juego o no era eso? No sé cómo era. Yo te doy el aire. Era como un circuito del aire. Y caíste vos y se terminó el juego. ¿Por qué? Claro, es como que fui la guafiestas de la fiesta. ¿Era una fiesta? Nunca arrancó el juego. Nunca había arrancado. Yo lo vi como un juego en un momento. Claramente yo me negué a hacerlo porque... Vos te negaste. Yo me negué. Vienen mañana a una revista y se vamos a hacer Nicolás Oquieto dándole boca en boca a todas las chicas. ¿Lo hace? No. No lo hace. Perfecto. Me gusta porque ellos tienen claro. No es que porque venga una revista vos vas a decir una cosa que no pensás. No, obvio. ¿Estamos de acuerdo con eso? La revista no. A ver, jefe. Revista no. Póngame play. Póngame play. No, pará, pará. No, nada. Espere, espere. Ahí, no, pero lo que estoy leyendo más abajo porque ahí no veo las letras. A ver, jefe. Desde que estoy de novia descubrí que soy celosa. No se nota nada. Descubrí que soy celosa. Ahí abajo hay letras. Se lo digo a usted. Se lo digo a usted, abuelo. Abajo había letras. Se vio, se vio. Se lo mostramos a la gente. ¿Qué hace, gato? Por favor. Ey, ey, ey. No, ey, ey. Es gato. Ey, ey, ey. Es gato. Es tarjeta. No doy abasto con la tarjeta. No, no. Desde que estoy de novia descubrí que soy celosa. Incluso creo que había una foto que yo ni la vi que ilustraba eso, los celos. ¿Por qué? Sí, la verdad que yo no era una persona celosa, pero este guacho cada día se pone más lindo y yo siento como cada vez me lo miran más. Cada vez te lo miran más. ¿A Gocchiato o no hablamos de la foto? Está hablando de Gocchiato en este caso. No, no. Yo tengo ojos solamente para ella. Es un sapodo. Pero, ¿es verdad que se está poniendo más celosa que antes? Son unos celos lindos porque no son los celosos que causan enojo. Dale tiempo. Dale tiempo. Nunca es bueno eso. Pero vos por ahora lo llevas bien. Sí, sí. La verdad que en serio nos llevamos. ¿Qué celos hay que antes no había? ¿Qué cosa? Que antes vos decís, mirá, la verdad, ¿sabés qué? No me importaba. Con otros novios, otras parejas que hemos tenido, eso no los cuidabas y con Gocchiato sí. Ay, no sé. Es como que tiene amigos muy especiales, ¿viste? Le gusta bastante. Lo que pasa es que no es el solo. Son los mellis también, ¿viste? A los mellis. Esas pruebas exóticas. Todo termina en los mellis. Con chicas como la sueca. A un novio mío. Y dale con la sueca. La sueca está presente siempre. Yo creo que la sueca te la llevaste a marzo. Por materia la sueca. Lo que pasa es que a mi novio de barrio de antes no le iba a ir la sueca a la casa. El otro día vino la sueca acá. No sé, estuvo en un programa. Hoy, hoy estuvo. El otro día y hoy volvió. Sí, hoy volvió. Y me dijo que lo saludó. Estabas al tanto. Yo no quiero ser alcahuete, somos del mismo pueblo, no voy a decir nada. Pero lo saludó. Y bueno, compartieron una fiesta. Está bien. La conocí. Y por eso, ¿no? Compartiendo eso. Me cuenta cuál. Va a comer con dos y me cuenta a mí. Y lo... Ey, ey. Ey, ven. No, no, no. Manuelita. No, no, no. Amigo, chao. No, no, no. No, no. Estaba lustrando el zapato. No, estaba lustrando el zapato. Estaba lustrando el zapato. Tiene un evento. Estaba lustrando. Está bien. No, no. Y yo tengo que estar acá en el medio tirando las clavas y las bolas, ¿no? Que no se caigan. Claro. Ey, ey, ey. No le pegue al gato, señor Oquiato, por favor. Por favor. A ver, aparece ahí una foto de Tito. La ligó Tito ahí. Que no es sueco. Y en un costado está Oquiato. También ahí abajo. Ahí está. Ahí lo veo Oquiato. ¿Qué hace Oquiato en la foto? ¿Por qué robó cámara en la nota de Flor Viña? Pasa que ella, que es una genia o un amor, todo, no paró a hablar de mí en la nota y por eso pusieron una fotito, pero... Ahora... O salgo yo o no la haces tan, mira. Es generoso eso que hizo. No, muy, muy. Habla mucho de su gente. Ahora dice ahí, estamos de novio hace dos años. Yo no entiendo los números porque... Redondearon, redondearon. Es otro, es la otra gestión eso. No, está mal. No tenían decimales. ¿Qué? Perdón. Uy. O sea, tu preocupación no era lo que opine Flor, sino... Su ex. O sea, él estaba preocupado... Él habla mucho de la ex, conoce el nombre. Mirá, yo voy a confesarte algo. El otro día estaba en Instagram y me apareció en el inicio. ¡Me apareció! ¡Me apareció! ¡Me apareció! Y te apareció así, no es que vos la buscaste ni que la estoqueás nada. ¿Te apareció al azar? Te apareció una chica muy linda, muy sueca, pero... Ay, dale con la sueca. No, pero la ex es otra. A ver, ¿qué es el texto que dice ahí? Dice, estoy de novia hace dos años con Nicolás Occhiato. Formamos parte del equipo rojo, llegó y me voló la cabeza. Mirá qué pinta que tiene Occhiato ahí. Se parece a Tito en la foto. Bastante. Está musculoso. No, no. Yo dije dos temporadas y ve que la chica lo habrá interpretado como dos años, pero son dos temporadas. Es que, claro, ya vamos, este es nuestro cuarto año, por suerte, así que se lo digo para Martín Fierro, lo tengan en cuenta. Qué rápido pasó. ¿Cómo sigue esta historia? Digo yo. Porque tenemos, por un lado, Florencia está muy enojada con lo de la sueca. Yo te lo digo que tengo muchas matrimillas. Ese es un tema que lo vas a tener que remontar de alguna manera. Estoy dispuesto a remontarlo. Para mí te tendrías que tatuar acá. Flor, si es el amor de mi vida, en sueco. Como para que quede claro que es un tema más. Claro, para que vea que está superado. Habla en sueco, se le traba el español. Se le traba el español. ¿Qué será eso? Fierito, decime, dale. Sería lo que falta. Ya cerramos. Señor Fierito. Bueno, no, Dios me libre y guarde. Escúchame una cosa. Entonces, esto es lo de las dos temporadas, ya está aclarado. Lo de los celos, por ahora, no es patológico. No es una cosa molesta. No, no. ¿Qué vas a decir? Un poco más de convicción, por favor. A ver, Osqueto es actor, pero es un actor que... Un convencido de que no es molesto. ¿Es molesto los celos de Florguiña? No, para nada. ¡Esa! ¡Esa! Muy bien. Igual, fuera de broma, somos una pareja bastante segura, pero hay celitos, porque estamos todos los días en un programa donde hay gente... No, no. El Chacro de Florencia tiene el límite, claro. Entre los argentinos no hay problema. Claro. Alguno. Tenés atragantado acá el temita ese. Es muy guapa. Es muy guapa. Ella es la más linda de todas. Está bien. Está bien. Contestaste lo correcto. Ey, 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 ey. No, no voy a hacer nada. Escuchá. No, no, no diga que es un pollerudo. Escuchame. Escuchame. ¿Por qué es la razón? ¿Por qué es la razón? No, no. Uy, uy, uy. Ahora se puso celoso quiato. Ahora se... ¿Qué dijeron los muchachos de la nota? Vos que jugás al fútbol, siempre con los mismos chicos, ahora últimamente no. Pero la pusieron en el vestuario, la foto de Florguiña. A veces se hace eso en los planteles de fútbol. No, no, no. No, hicieron comentario... ¿Todavía no pusieron la foto en el vestuario? No, todavía no. No lo voy a dejar que lo hagan. ¿Y en el taller? ¿Vos crees que no va a pasar? No va a pasar. ¿Taller mecánico, vas vos, alguno? Cada tanto tengo unos problemas con el auto, por ahí. ¿Qué pasa si entras a uno y está la foto? Le pido canje, por lo menos. No, 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 no va a aparecer en el taller. No va a aparecer. Es una foto artística. Sí. Ahí está. Y agarrando ya la cabeza. ¿Por qué se agarra la cabeza, Florencia, en la foto? No sé. No me gustan ese tipo de fotos, pero bueno, era lo que había. Es lo que había, claro. Yo tengo unas mías, las voy a traer. Unas de estos no son así. Ah, menos mal. Una vez me hicieron sacar una foto en cuero. Me arrepentí toda la vida. Bueno, escúcheme una cosa. O sea, ¿vamos a jugar? ¿Están tranquilos los dos? ¿No va a haber discusión? ¿No va a haber pelea? Para el rojo. ¿Cómo? ¿Saben qué? Vamos a jugar, pero vamos a jugar mañana. Claro. A partir de las cinco de la tarde. Porque acá están todavía, hablando unos, otros. Te lo digo, la tienes complicada, ¿no? La tienes complicada. Se trabó en momentos que no, que no tenía, que tenía que ser. Es como en el debate. Hay momentos que tenía que dar ruido. Si vos te trabás ahí después al otro día, sácate. Sí. Esa sí, señora. Bueno, señores, quiero que ustedes nos cuenten qué opinan de esto. Claro, por supuesto. ¿Qué opinan? Porque ustedes son los que ven todo, ¿eh? La Soquiatista, la Vignita, la Micaelita. Todos, todos, todos los de Franger. Opinen, nos lo cuentan a través de Twitter. Nosotros lo leemos. Gente sueca. Mañana quiero estar, incluso si nos están mirando en Suecia. Sí, de Suecia, porque no lo entienden. Todo eso nos lo cuentan mañana a partir de las cinco de la tarde. ¿Cuándo nos digamos? Esto es Comparte. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.